Muy buenas, yo soy Marc, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuario La verdad es que este vídeo es para que me ayudéis a trazar un poco el rumbo que seguirá Este canal en cierto aspecto concreto, si no lo sabéis os lo digo, yo soy nacido en Cataluña Soy catalán y vivo en Barcelona actualmente, abro un paréntesis No me vengáis ahora con tonterías de política, de nacionalismos, de rivalismos y de tonterías Porque el primero que empiece tengo la mano suelta y empiezo a banear y a borrar comentarios Avisados estáis, cierro paréntesis Y bueno, el otro día tuve un acto cultural donde hay músicos profesionales y amateurs Que se juntan para tocar sobre todo los inicios de la fiesta mayor de los pueblos respectivos Ahí me encontré una persona, Russela Talán Un saludo, Russel, si hubo aquel vídeo Y me hacía hincapié, énfasis o reflexión De que este canal, el contenido pasara a ser, pues eso, en catalán ¿Vale? La verdad es que canales de colofila hay... En todos los idiomas que tú quieras En inglés, en castellano y etc, 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 etc La verdad es que, bueno La reflexión que hacía es que son 144 suscriptores muy inmerecidos Después de esfuerzo y ganas son puestas Y así sigo con ello Pero la verdad es que Tengo las ganas de... De probar o de experimentar Y cambiar simplemente a un otro idioma que conozco Como es el catalán Ya que además No conozco o no he visto al menos en Youtube Ningún canal de habla catalán Para ello, antes de acontecer más cosas Decir más cosas Explicar más cosas y todo el rollo Lo que voy a hacer es Haré una apuesta por y para vosotros Ahí es donde Bueno, dejaré un plazo de tiempo Que la gente pueda ir contestando No sé cuánto tiempo Respecto a varias opciones Y a ver si realmente esa opción es viable o no En caso de que gane en sí Pasemos al catalán Ahí es donde se abre una serie de historias ¿No? En relación de... Bueno, y los vídeos que están en castellano En español, en idioma o latino En el idioma que sea ¿Qué hago con ellos? Bueno Una opción es hacer subtítulos A ver cómo Youtube lo gestiona Si se puede o no se puede A ver si habría alguien que me pudiera echar un cable Y ir un poco al final Yendo a la vertiente del catalán ¿No? Si no a muy malas Una opción rápida que se me ocurre Es que todas las series ya empezadas Dejarlas en su idioma original En este caso en castellano Pero vídeos de series futuras O vídeos nuevos simplemente Pues nada, continuarlos en catalán Y nada Este es el vídeo informativo Y que os animo a todos Y todas Y todo hecho viviente Que participe Para decidir ¿Qué hacemos o dejamos de hacer? Pues nada chicos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Y que vaya Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!